Y pues tuvimos ahí nuestro enfrentamiento utilizando al buen Thor, así es que ahora vamos a cambiar a un buen egipcio en Age of Mittal y nos tocó Ra contra Urano. Vamos a comenzar. Diferencias entre los egipcios y las demás culturas. La primera es que los aldeanos son un poco más lentos que los demás, es decir, recogen recursos y producen recursos de manera un poco más lenta, no demasiado, pero sí se nota. Otra diferencia es que la mayoría de sus edificios, como sabrán y si no sabrán, pues utilizan oro para construirse y algunos no cuestan nada. Así es que eso es una buena ventaja, que no necesites recursos iniciales para construir edificios y puedes ahorrar un poco, pero como adquieren recursos un poco más lento, pues bueno, se balancea. Tenemos al faraón, en el caso de Ra, es cierto, ya mandé a sacerdote, el faraón y los sacerdotes solo con Ra pueden producir o aumentar el ratio de velocidad tanto de aldeanos como de edificios, es decir, si yo pongo a este sacerdote a rezarle aquí, a bendecir al centro urbano, va a generar aldeanos un poco más rápido. Y al igual que yo pongo al sacerdote, al faraón, perdón, a bendecir este granero, el alimento que está cerca de aquí, los aldeanos se reunirán más rápido. Algo por ahí, un problema con los egipcios es que no podemos explorar mucho al principio, así es que nos tenemos aquí atrapados, mientras vamos a mandar a esta, esta buena morenita que construya un par de casillas. Las casas no cuestan nada, así es que puedes mandar a construir todas tus casas de una sola vez y hasta el buen samaritano del Nilo vamos a mandarlo a que construya un campamento minero porque el oro es fundamental en los egipcios ya que, por ejemplo, las granjas necesitan oro. En todos los egipcios, el sacerdote, el faraón, siempre los confundo es que son primos hermanos, el faraón siempre produce esta bendición, pero solo los sacerdotes de Erra pueden bendecir. Así es que vamos a poner ahí unos aldeanillos y vamos a mandar al sacerdote a que construya, ayude al campamento minero para que produzca más recursos. Vamos a poner un aldeano a la madera porque es algo importante, la madera no se utiliza mucho con los egipcios, así es que si tenemos un aldeano desde el principio, pues tendremos un flujo constante en lo posible de madera. Terminando de construir esa casa, vamos a mandar a esta buena morenilla a que nos construya un templo para avanzar a la siguiente edad. Tenemos ahí un poco de déficit de alimento porque nada más tenemos, tenemos a estos cazadores, son caribús, egipcios cazando caribús en una zona medio nevada, bastante realista, ya saben que antiguamente los egipcios viajaban miles de kilómetros para cazar osos polares y pingüinos y todas esas cosas. Vamos a construir un monumento y después, no sé, los monumentos son la forma en que los egipcios obtienen favores, tenemos ahí todo muy bonito jugando a los sims, ya que los egipcios no pelean como los nórdicos para obtener favores, ellos crean edificios y monumentos que van aumentando el nivel de favores, bastante apegado a la forma real, ya que los egipcios son famosos por construir las pirámides y grandes monumentos en medio de la arena, lo cual es bastante sorprendente. Bien, ya tenemos 12 al alimento, tenemos 3 al oro y 1 a la madera, así es que nada más que termine esta de construir, que se ponga a amaderear un poco y vamos a tener hasta 6 de oro, así es que podemos fácilmente ponerle otros dos. Ya tenemos bastante oro como para crear otro sacerdote y mandarlo a explotar. Vamos a ver si tenemos un poco más de alimento por aquí. Uh, no tenemos alimento. Mal, 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 mal. Así es que ni modo, los vamos a tener que alimentarnos de las vacas. Como son pocas realmente, no sé si encuentre más después. Vamos a construir uno de estos. Los obeliscos ayudan a explorar a los sacerdotes, ya que ellos no son tan rápidos ni tienen tanto campo visual en la primera edad. Tienen apenas una ruedita. Los obeliscos son edificios que sirven como faros y guías. Aumenta. Vamos a elegir a Pat. Para que los sacerdotes puedan visualizar. Como vemos aquí, ya se nos abrió un gran campo visual. Y tenemos una reliquia. Y ya desarrollamos la tecnología de las manos del faraón para poder recogerlas. Así es que así es como se va comenzando con los egipcios. Los egipcios, a diferencia de las otras, pues, tipo de culturas, son un poco lentos, la verdad. En sus inicios, por eso es que tienen los egipcios. Ahorita que avancemos a la segunda edad, nuestras torres se van a actualizar automáticamente. Porque como son un poco lentos, pues, nos dan el beneficio de que ya tengamos algunos edificios de defensa en las primeras edades. Vamos a mandar a este sacerdote a explorar y a este otro que tenemos aquí. Vamos a ponerlo en el tres. Y ya tenemos aquí algunos flojos. Vamos a poner seis. Hacia el oro. Vamos a mandar a este sacerdote a que favorezca el centro urbano. Y al faraón, el granero. Digo, no, el campamento minero. Tenemos... Nos falta uno. Mientras vamos a cortar madera. Un poco más de madera. Tenemos esta tecnología de pad que nos hace las granjas más baratas. Y tenemos aquí algunas vaquillas locas que vamos encontrando perdidas en el mundo. Vamos a llevarlas al centro urbano. La podemos desarrollar para que nuestras granjas nos cuesten menos. Y así ahorramos algo de oro. Vamos a desarrollar la primera de granjas. Y seguimos sacando aldeanos hacia la madera. Otra morenilla ahí. Vamos a comenzar a construir nuestros cuarteles. Con la tecla B ya sabemos. Colocamos ahí. Y nuestros cuarteles nos cuestan 75 de oro, si no mal recuerdo. Por aquí está, 75 de oro. Entonces el oro es bastante importante. Vamos a mandar a construir a otro. Vamos a desarrollar la primera del campamento minero para que tengamos más oro. Ya se desarrollaron las granjas. Así es que vamos a ir produciendo aldeanos y a granjear como locos. Así es. Tenemos aquí un Nudhad. Y es un poco lento. Bueno, aparte de que lo estoy jugando un poco lento. Porque ya debíamos haber tenido construidos algunos militares. Pero lo que pasa con los egipcios es que los militares también son un poco débiles. Son especialmente buenos en contraataque. Es decir... Ah, me pierdo. Son buenos en contraataque ya que si te atacan... Pues sí, básicamente porque si te atacan o llega el ejército, tus militares son para repeler. No para ir a atacar, sino para ir a repeler las fuerzas que te están llegando a tu centro urbano y a tus edificios. Ahí tenemos ya unos lanzadores de onda bastante útiles. Tenemos ahí unos flojos que no están moviéndose. Es que con los egipcios casi no se explora. Bueno, al menos yo tengo la mala costumbre de no explorar demasiado. Ya tenemos bastante... Bastante madera. Así es que vamos a poner estos que nos vayan granjeando para tener algo de recursos, algo de alimento. Y que no nos agarren desprevenidos. Aquí vamos a construir nuestra armería. Y este va a construir... Por aquí atrás, unas casillas. Felices y contentas las casillas. Tenemos ahí dos vacas. Que vamos a dejar las que... Tres. Tenemos tres vacas. Tenemos algo de mar. Sería bueno construir algo de alimento extra con el mar. Tenemos ahí unos oráculos del enemigo. No sé qué es qué. Aquí tenemos varios que se están poniendo a descansar. El enemigo que es un atlante. Lo cual viene mal porque los atlantes también tienen la mayoría de unidades. Son contra unidades. Es decir, necesitan que repelen más fácilmente a otro tipo de unidades. Por ejemplo, si estamos atacando con infantería. Las unidades egipcias tienen contra infantería, tienen contra caballería y tienen contra arquería. No son muy buenos para ir a atacar, ir a demoler edificios. Son malísimos en las primeras épocas. Aunque ataques con muchos son bastante débiles. La ventaja es que son más baratos con respecto a otros. Y por número puedes sobreponerte contra tu oponente. Pero aún así no va muy bien atacar de frente. A menos que tengas un número considerable de guerreros. Aquí ya vamos a plantar un obelisco para ver más allá de lo evidente. Claro que sí. Vamos a mejorar. Esto no lo podemos mejorar aún. Tenemos ocho y doce. Realmente tenemos... Ah, pero como tenemos al sacerdote, al faraón. Como tenemos al faraón bendiciendo el oro de Zed. Pues no nos viene nada mal. Vamos a ir a enfrentarnos un poquillo así nada más. Al ver qué pasa. Y aquí nos llegamos. Aquí nos llegaron unos malvados engendros. Y de qué civilización son. Déjame ver. Son de Urano. Es cierto. Ya lo recordé. Vamos a plantar unas granjillas. Vamos a meter a este buen hombre aquí. A que se quede. Y vamos a resistir el primer ataque. Resistiendo los primeros ataques, pues fácilmente podemos ir avanzando hasta consumir estas vacas. Fácilmente podemos ir resistiendo y los sacerdotes pueden curar a las unidades. Los héroes egipcios pueden curar a las unidades. Lo cual viene muy bien porque ahorramos un poco. Tenemos ahí varios. Vamos al oro. ¿Dónde lo vamos a poner? Vamos a acabarnos el oro que tenemos cerca de principio. No queremos ir a explorar mucho en este momento. Vamos a mejorar los lanzadores de hachas. Ese ya se puso aquí a no hacer nada. Tenemos ahí las casillas. Esperemos a que nos curen. Y nos faltan, no sé, como tres casas o dos casas. Dos casas. No, tres casas. Así es que las vamos a construir. Ahí ya tenemos la primera merojora de los lanzadores de hachas. Y vamos a mejorar a los lanzadores de onda. Para que sea más fácil contraatacar. Vamos un poco lento, pero bastante seguros. Estos se fueron a pasear por aquí, no sé por qué. A deshacernos de los oráculos investigadores y metiches que andan por ahí. Ahora sí vamos a ir a atacar a Urano. Con todo lo que tenemos. Tenemos 85 de alimento, 20. 7.45. Vamos a esperar a subir a los 800. Ya tenemos nuestra armería. Vamos a mejorar el de las flechas. Y vamos a esperar a que nos llegue a 800. Para poder avanzar a la siguiente edad. Ya lo tenemos aquí. Y vamos a escoger a la ciudadela. Tenemos ahí algo de recursos. Vamos a mejorar la visión. Para aumentar la visión que tienen los obeliscos. Vamos a atacar aquí. Seleccionate y ataca. Mientras vamos avanzando. Tenemos como vamos la minería. Campamento minero. Maderero. Los graneros. Vamos bastante decente. Aquí como vemos nos hicieron pedazos. Pero no pasa nada. La idea es que no dejar que nos lleguen a atacar. Y nos maten varios aldeanos. En la siguiente época podremos mejorar. Vamos a mejorar la armería. Podremos mejorar a las unidades militares. Y al final sacaremos la mejor unidad. Bueno no sé. Bueno si es la mejor unidad. Pero no sé si nos dé el alimento suficiente. Para sacar a los elefantes de guerra. Que son una belleza. En los egipcios aquí tenemos la batalla encarnizada. Lanzadores de onda contra los caballos de los atlantes. Se nos están colando por ese lado. Tenemos ahí bastantes morbillos. Y tenemos que ir rápidamente a defender ese templo. Porque tenemos ahí una reliquia que nos hace recoger oro más rápido. Avanzamos de edad. Y se nos aparece un escarabajo. Ah perdón un poco. La boca seca. De decir tantas palabrerías. Tenemos ahí un escarabajo. Y estos están atacando. Bastante útil las mejoras de la. De la atalaya. Vamos con estos. Y con los escarabajos ya podemos ir a atacar y destruir edificios. Que es una parte clave y fundamental en el ataque. Cualquier ataque que tengamos. Ya tenemos 25. Vamos a producir otros dos de madera. Cualquier ataque que tengamos. Es imprescindible ir a atacar a los edificios para destruir la oportunidad de nuestro oponente de que siga sacando unidades militares. Vamos a construir otro asentamiento para aumentar la población. Y pues vamos lentos y seguros. ¿Dónde está el escarabajo? Hasta acá. Vamos a esperar aquí. Vamos a mejorar este. De la armería. Este y este. Y si escogemos a nuestro farón vamos a ponerlo acá. Con esos es más que suficiente. Vamos a mandar más al oro. Y si me deja bendecir. Vamos a mandar. Tenemos 15. Tenemos 6. A que consuman este oro de por acá. Y los restantes vamos a construir algunas granjas. Nos hace falta espacio en la población. Pero ya llegamos acá. Y mientras se van muriendo soldados. Podemos seguir sacando aldeanos. Aldeanos. Tenemos la primera mejora. La segunda mejora. Nos vamos al otro cuartel. Mejoramos los lanzadores de hachas. Nos votó a todos como... Como, no sé. Como salpicadora nos salpicó a todos. Esperamos a que se construya este aldeano. Y vamos a invocar la ciudadela. Importante porque hace el centro urbano más fuerte. Nos regala algo de población. Allá tenemos a nuestras unidades militares combatientes. Volviendo acérrimamente contra el enemigo. Como vamos de la armería. Bien. Mejoraron los lanzadores de hachas. Y tenemos dos unidades militares. Así es que yo creo que... Podemos ganar este round. No es un ataque definitivo. Pero es un buen ataque. Tenemos 19 a la comida. Y 21 a la lodo. Nada más esperamos a que se junten 15. 15, 25. Y vamos a atacar a este mono asqueroso que está aquí. Muere, muere. No lo acabaré de matar. Vamos a sacar otro escarabajo. No es más. Sacaremos otro escarabajo. Dos escarabajos. Para llegar con todo. Con Tocho Morocho. A atacar a nuestro amigo. A nuestro enemigo más bien. Vamos bastante bien. Los Uthas son buenas unidades militares. Porque matan a los arqueros muy fácil. Y se recuperan solitas. Se auto-regeneran. Entonces si nos da tiempo. Vamos a mandar estos para apoyar a los Uthas. 25. Ya tenemos 25 al oro. Esos que están flojeando por acá. Vamos a mandar... Por acá. A donde no nos encuentre tan fácilmente. Tenemos aquí un aldeano despistado. Una buena morenilla que está por acá. Vamos a producir más madera. Las granjas. Eso no. Las granjas. Vamos a dejar la torre de vigilancia. Por si las moscas. Y ahí está. Aquí. ¿Qué pasó? Desapareció uno que tenía aquí. Estos que esperen. Y vamos con todas estas unidades militares. Tenemos 20 al alimento. 21, 22. 23, 24. Y hasta que juntemos 25. Pararemos un poco. Tenemos... Necesitamos otro aldeano. Otro sacerdote por aquí. Vamos a atacar a estos. Aquí un aldeano nos quiere invadir nuestros territorios sagrados del Nilo. Para venir a construir un blasfemo. Pasaje de Urano. Pero no lo vamos a permitir. Así es que... Vamos. Esto no es Esparta. Pero si fuera Esparta. Combatiríamos fieramente. Matamos ahí a este aldeano. Y mandamos estos para acá. Así es que... Falta uno. 24, 25. Y vamos a mandar otros dos al... A la madera. Este ya terminó de construir. Y... Tenemos que tenemos aquí el otro centro urbano. Allá vamos ahí. 20 minutillos de ataque. Bastante bien. Pero me estoy alentando bastante. Así es que vamos a construir otros dos barracones. Y vamos a aumentar si se puede. El poder de los dioses con esto. Se necesitan... Bueno, se necesitan construir 5 monumentos diferentes con los egipcios. Para obtener el mayor ratio de favores divinos que se pueda. Tenemos 12, 13, 14. Y este que construyo acá. Un hothead. Y... Un escarabajillo. Para tumbar edificios. La música bastante... Bastante tranquila y relajadora. Tenemos... Ah, es cierto. Falta otro héroe. No lo necesito bastante, pero... Vamos a sacar a otro sacerdote para que bendiga aquí. Al campamento maderero. Y me produzca... Un poco más de madera. Tenemos al faraón ahí produciendo... Las mejoras, los aldeanos y todo lo demás. A tope. A tope de rendimiento como cada día. No, no. Se vende para acá. Y vamos a mandar a nuestro sacerdote. Que no sé si salió. Bueno, ahí lo vamos a producir. Ahí lo vamos a producir. Tenemos construyendo este asentamiento. Y... Estos dos le van a ayudar. No, 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 no. ¡Huye, huye, huye! Vamos a utilizar el poder divino aquí de una vez para llegar más rápido. Y mandamos a todas estas unidades militares. Vamos a producir más lanzadores de hacha y el doble de lanzadores de onda también. Para finalizar, vamos a construir nuestro mercado. Así es que necesitamos a cuatro buenos samaritanos. La verdad es que esto es un mapa bastante pequeño. Se nota que está cortado a los lados por estas partes. No hay nada. No hay nada de mapa. Y por si fuera poco hay agua. Entonces no podemos ir tampoco a las esquinas. Pero bueno. Es un buen mapa. Ahí ya repelimos completamente el ataque de nuestro enemigo. Y vamos avanzando. Porque solo así lograremos la victoria. Y este no se cansa. Estos van a atacar a los... A los arcus. Y a los... ¿Cómo se llaman estas cosas? A los tumas. Para que no se entuman. Qué gracioso. Bastante mal. Pero bueno. Vamos a construir nuestro mercado para avanzar a la siguiente edad. Y vamos a escogir... Escogir. Es que así se dice en francés. A Horus. Vamos a regresar a minar. Vamos a aumentar la última de oro. La última de madera. Tenemos toda la de granja. Tenemos toda la herrería. Tenemos estas piezas. Y vamos a ir construyendo otro... Otro monumento. Ese va a ser el monumento a los sacerdotes. Ese es a los aldeanos. Ese es a los soldados. Ese es a los sacerdotes. Y al faraón. A los faraones. Y va aumentando. Palatinamente. Vamos a sacar más unidades. No nos alcanza el favor divino. Por eso es importante tener... Ahí a nuestros sacerdotes bendiciendo los edificios. Entre más grandes sean los edificios... Los monumentos para la invocación divina. Más nos cuestan. Pero también producen mayor... Rápidamente. Y más cantidad de favores divinos. Tenemos ahí... Ya vi... Ya localicé... El otro centro urbano. Lo vamos a ir a construir. Hay un aldeo anillo. Que está queriendo irnos a construir un pasaje de urano seguramente. Tú necesito que vayas a destruir esa cosa. Y ustedes que... Maten todo lo que... Lo quiera herir. La verdad es que he avanzado poco. Vamos a construir otro de estos. Pero finalmente pues ya estamos viendo... Como van mermando las fuerzas de nuestro enemigo urano. Bastante. Aunque aquí no se nota mucho. Porque estos se quedan paseando. Y viendo. Vamos a meter el poder divino del huracán. O del tornado. Como gusten decirlo. La región que se encuentre... No hay problema. Vamos a producir. Ahí el tornado. La destrucción épica de todos los edificios. Y con esto... Ya tenemos bastante ventajas. Porque nada más... Le dejamos tres edificios militares. Aquí nos quiso ir a atacar. Así es que... Vamos. Vamos con todo. Ah... Nos está matando a nuestros aldeanos por acá. Huye aldeano. Huye. Y tenemos que producir otros dos. Ahí suena la campanilla. Porque es la hora de la cena. Y vamos, 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 vamos corriendo. Tenemos aquí guerreros que no están haciendo nada. Vamos a mejorarlos a campeones. Y también vamos a mejorar los lanzadores de hachas más campeones todavía. Y de los honderos ya no tenemos nada. Pero aquí tenemos... Nos hace favor divino. Falta favor divino. Favor de los dioses. Aquí... Es bastante peligroso. Vamos a cortar tantita madera. No que reunimos fuerzas para atacar. Y tú, vente a atacar el centro urbano para finalizar con esta partida. Vamos a atacar ahí las construcciones sombrías. ¿Qué tenemos ahí? ¿Un pasaje aéreo? Y tenemos que los osos lo atacan. Es cierto. Vamos, osos, vamos. La música bastante buena. Matando aldeanos y matando todo lo que se nos encuentra a nuestro paso. Tenemos aquí estos flojonazos. Vamos a mandarlos a minar más oro. Por esta parte. Ya llevamos 25 minutos. Vamos, vamos. Y aquí ya quiere construir nuestro centro urbano. Que nosotros planeamos construir. Así es que ya vamos a mandarlos. Vamos a mejorar la armería. Toda la armería que podamos. Es más, vamos a poner al faraón. Al mismísimo faraón a que mejore la evolución de... La evolución de la armería. Tenemos dos tosos locos. A Yogi y Bubu, que nos están haciendo la mala obra de irnos a atacar a nuestros aliados. Ya está casi muerto. Resiste, resiste un poco más. Es cara abajo. El buen Piro. Vamos a generar otro para ya terminar con el asedio de nuestro cuatacho urano. No, no, no. Mercado no. Y se nos murió uno al parecer. Vamos a tomar un pequeño descanso de agua. Porque la boca se seca bastante utilizando los egipcios. Hay mucha arena y todo eso. Y no entiendo por qué no le ayudan al escarabajo. El escarabajo está luchando contra todos. Y simplemente no le ayudan. Ya llegaron los refuerzos que destruían este edificio. Y otro sacerdote para ir a robarnos esa reliquia que es... Bisagra de las Puertas de Troya. Bastante inútil la reliquia, pero bueno. Una reliquia gratis. Es una reliquia que el otro no tendrá. Muy bien, muy bien. Pues bueno, no vamos a tener la oportunidad de sacar a los elefantes en esta ocasión. Que son máquinas de asedio horribles. Horribles. Unos elefantes gobiernan el mundo. Los egipcios son bastante fuertes en esto. En la elefantada. Atacamos lo último que nos queda. En cuanto nos diga que quiere rendirse y escapar de su martirio. Pues bueno, lo dejaremos ir para terminar con el capítulo del día de hoy. Con los egipcios, la fuerza egipcia. Así es que las cosas básicas de los egipcios es que los edificios necesitan oro. Así es que tu economía necesita tener bastante, bastante oro al principio. Y durante toda la partida, los aldeanos son un poco más lentos y construyen y recogen recursos más lentos. Y las unidades militares de los egipcios son buenas para esperar y contra ataques. Pero no para ir especialmente buenas para ir a atacar. Porque consumes más recursos de los que puedes aprovechar. Entonces la idea es buscar unidades de asedio. Como por ejemplo tenemos aquí el escarabajo. Porque escogimos al dios que nos tiene la ciudadela y al escarabajo. Y lo fuimos a atacar. Pero si no, lo mejor es aguantar. Apoderarse de los centros urbanos. Y avanzar a la tercera edad. Donde ya podemos sacar a los elefantes de los castillos. O a los escarabajos. E irlo a atacar y a destruir todos los edificios. Para que las unidades nos respalden. A todas las unidades de emolición. Las respalden y pues sea más fácil. Vamos a bendecir la construcción de este centro urbano. Y no sé cuándo me va a decir que se quiere rendir. Pero ya no falta mucho. Ya no falta mucho. Tenemos ahí a ese aldeano que está recogiendo madera. Como si nada estuviera pasando. Vamos, vamos. Hay que destruir los edificios, las casas. Y pues bueno. Una humillación total al dios urano. Aquí nos dice que nos rendamos. Que más bien que se quiere rendir. Y pues bueno. Ya no quedaba mucho. Nada más un mercado. Que es usualmente lo que queda. Matamos todos los... Todos los aldeanos. Vamos a ir al resumen de la partida. En oro. Tenemos bastante 24.000 de oro. Asentamientos. Unidades militares y todo eso. Vemos la línea de población. Y pues bien. Hasta aquí el asedio con los egipcios. Así es que esperamos vernos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!